Cafecito Cultural Dominical, 19 de noviembre de 2023. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas amigas de Panamá y del mundo entero. Reciban un saludo cariñoso, lleno de amor, lleno de esperanzas, de paz y de fraternidad desde aquí, desde este país, que en este momento no está pasando por sus mejores épocas de su historia. Pero estamos seguros que esta crisis nos va a hacer mejor. Ojalá podemos ofrecerle a ustedes, querido mundo, un Panamá mejor, que podamos renovarnos, podamos sanar nuestras heridas y sanear nuestros pecados y maldades. Y así encontremos un camino, pero sin odio, sin rencor, sin violencia, hacia una patria pequeña que ha sido importante y sigue siéndolo para el mundo. Y nosotros queremos vivir en paz. En este domingo quiero hablar un poco, recordar la historia, ¿no? Yo no soy historiador, no soy para nada ningún experto, simplemente soy un panameño a quien le gusta conocer la historia y siente que es importante no pasar por alto los acontecimientos. No hemos podido ni celebrarlo bien, ni recordarlo por estar preocupados por la situación actual. Vamos a hacer una pausa allí a la realidad ahorita crítica y vamos a darnos un domingo de alegría, un poquito de alegría, recordando a esos hombres y mujeres que un día lucharon por nuestra independencia de España. Ya un día le dediqué a hablar sobre la separación de Panamá de Colombia el 3 y 4 de noviembre de 1903, pero ahora, como en el mes de noviembre se juntan estas dos fechas también, esa independencia de Panamá de España tuvo un lugar clave, la Villa de los Santos. Ese proceso emancipador del yugo español, como hemos dicho siempre, comienza el 10 de noviembre y concluye en la capital, el 28, vamos a decir capital, en Panamá, que era la gobernación de Veragua, a cargo de José de Fábrega, un panameño veragüense que estuvo al mando y que se unió y que provocó y se sumó al movimiento que en un primer momento no tuvo mucha simpatía allá en la sede del gobierno español. Pero la Villa de los Santos, cuando uno va ahí y ve esa enorme iglesia, eso es como una catedral, se da cuenta uno de la importancia de esta ciudad colonial, en donde también cuenta la historia o la leyenda de que hubo una mujer. Así que qué bueno que aunque sea mito o realidad, sigue mostrando, digamos, el coraje de la mujer panameña. Esa declaración de independencia de la Villa de los Santos fue elogiada incluso por el mismo libertador Simón Bolívar. A mando del coronel segundo de Villarreal contó con el respaldo de poblaciones como Nata de los Caballeros, Peronomé, Ocuparita, se fueron uniendo. El movimiento separatista de Panamá, de Colombia, empieza desde Panamá hacia el interior. Por eso en los pueblos del interior se celebra la llegada de esa noticia. La famosa llegó Matea, que era un lenguaje en clave. Pero ahora este movimiento comienza desde esa ciudad, desde ese establecimiento colonial que se cansaron. Es que todo este proceso de la independencia de Panamá de España se da con unos antecedentes que incluyen ya el cansancio de la gente por los gobernantes de turnos que causaron una grave situación económica. Siempre la situación de la economía de un pueblo tiene que ver con las revoluciones y desasosiegos sociales. Con esto digo bastante sobre lo que ocurre en este mundo, ¿verdad? Porque si la gente tuviera una buena economía, cuando hay una buena economía, hay trabajo y se mueven los bienes, pues la gente está como tranquila. No necesariamente quiere decir que todo eso sea justo, pero definitivamente que los pueblos no comen de ideas y de soberanía en estas cosas ni de nacionalismo, sino la gente tiene que comer y tiene que dormir, tiene que tener una propiedad, tiene que tener un empleo, un trabajo. Así que dentro de todos estos procesos también tenemos que reconocer, digamos, situaciones humanas. Había una miseria. La feria de Portobelo, la última fue en el año 1748. Panamá fue un país, como ustedes saben, de tránsito. Y ese Portobelo famoso hizo de Panamá, creo que fue la sede de la Real Audiencia, que tuvo una enorme cobertura de Centroamérica y hacia Sudamérica. Pero cuando se terminan las ferias de Portobelo también, estas ciudades empiezan a sufrir una crisis económica. La Revolución Francesa. Sí, claro que sí. Esa Revolución Francesa que tuvo sus, digamos, sus ideas se fueron contagiando en las naciones del mundo, también en América y la inspiración de la Revolución Americana. Oye, pero Roberto, no vas a hacer un alto para cantar algo bonito. Bueno, estaba buscando en Google y encontré la letra más completa, más larga de Dagoberto Jim Carrizo y cantado por Catita de Panamá o Catalina Carrasco. Viva, que viva, viva, Panamá. Vamos a ver si me sale por ahí alguna frase que te dé, pero es así, ¿no? El folclor panameño y la picardía. Así que no se vayan a escandalizar por la letra. Panamá, tierra querida, yo le canto con amor porque tú eres tierra mía, reina de mi corazón. Panamá, tierra querida, yo te canto con amor porque tú eres tierra mía, reina de mi corazón. Que viva, viva, Panamá. Que viva, viva, Panamá. Que viva, viva, Panamá. Que viva, viva, Panamá. Cuando me fui de mi tierra yo siempre te recordaba y en mi corazón te llevo Panamá, tierra adorada. Cuando me fui de mi tierra yo siempre te recordaba y en mi corazón te llevo Panamá, tierra adorada. Y que viva, viva, Panamá. Que viva, viva, Panamá. Y que viva, viva, Panamá. Y que viva, viva, Panamá. Me voy a vestir de luto con mi bata colorada porque se ha muerto mi suegra esa vieja condenada. Me voy a vestir de luto con mi bata colorada porque se ha muerto mi suegra esa vieja condenada. Que viva, viva, Panamá. Que viva, viva, Panamá. Que viva, viva, Panamá. Que viva, viva, Panamá. Mi mujer se me murió y el diablo se la llevó y ella me estará pagando las palizas que me dio. Mi mujer se me murió y el diablo se la llevó y ella me estará pagando las palizas que me dio. Que viva, viva, Panamá. 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 No se me escandalicen, pero qué linda la letra, pues así cosas del pueblo y nos recuerda nuestra historia. Un pueblo que carece de memoria histórica es un pueblo que le falta la base para poder tener un futuro. Y por eso hoy insto a la población en general, a los jóvenes y a los niños que conozcan nuestra historia. Esas ideas revolucionarias fueron, digamos así, impulsadas también por líderes de la talla de Simón Bolívar, José de San Martín, Francisco Miranda. ¿Qué iba a hacer Panamá tan pequeñita? No nos podíamos defender cuando viniese el ataque español para recuperarnos. No podíamos hacer otra cosa que buscar unirnos a este sueño de la Gran Colombia y liderizado por Simón Bolívar. Bueno, esos líderes, José de San Martín, Francisco Miranda, plasmaron ideas revolucionarias, aunque de verdad que esa famosa revolución francesa de libertad, ¿cómo es que se dice? Libertad, igualdad y fraternidad. Ahora no me acuerdo bien. esto no fue tanto así porque sube Napoleón Bonaparte que también fue un emperador que intentó conquistar el mundo. La ambición, la ambición siempre nos hace mucho daño. Y es que es bueno leer la historia para conocer el comportamiento humano. Hombre, voy a mencionar un hecho importante que fue clave para difundir las ideas. esas ideas y fue la miscelánea del himno que fue el primer periódico que circuló en nuestras tierras en el año de 1820. En marzo empezó, digamos, en el año 1820 comienza esa imprenta y Mariano Arosemena y su hermano también promovieron esa independencia desde Panamá de España con sus ideas. Así que ellos fueron clave en este proceso. Y algo que me parece también importante es reconocer que no hubo derramamiento de sangre, pero sí hubo un deseo de que pudiéramos tener un futuro mejor. Y yo pensando un poco en este país que ahorita mismo mal contado somos cuatro millones y medio, ¿verdad? También Colombia intentó retenernos pero no pudo. Fue otra vez casos similares, situación económica, desgaste. No funcionó ese matrimonio y hubo que separarse. Entonces nosotros aquí en Panamá sí estamos preocupados porque quisiéramos saber si vamos a poder como país. ¿Tenemos o no tenemos país? ¿Seremos capaces de resolver nuestros conflictos y diferencias? Tenemos que inspirarnos en nuestros mejores hombres que también los ha habido a lo largo de la historia y mirar la contribución que muchos líderes hicieron con todos sus defectos pero hicieron sus contribuciones al bien de este país de esta patria que hoy en este mes de noviembre celebra un mes de la patria atípico ¿no? en realidad el pueblo se ha manifestado de una manera indiscutible no se puede tapar el sol con la mano y ojalá que todo este movimiento nos funcione para revisar nuestro comportamiento y yo diría que es importante aterrizar en el comportamiento colectivo yo no creo que los males que nos están pasando sean solamente por culpa de un gobierno o de un grupo por aquí o de una decisión por allá yo creo que los males se van acumulando y hacen después una crisis hacen una especie de metástasis social ¿no? que lleva consigo muchas veces las revoluciones se sabe cómo comienzan pero uno nunca sabe cómo terminan nuestra esperanza es que logremos entendernos y esto en un país que también es plurietnico y multicultural si de eso lo podemos decir de muchos pueblos Panamá por su vocación transicista ¿no? de toda la época desde la época precolombina creo antes de Cristóbal Colón ya lo era como paso ¿no? de grupos por aquí por Panamá me refiero a originarios indígenas de diferentes razas porque ya solamente revisando nuestros pueblos originarios son diferentes tenemos influencia de los chipchas de allá de América del Sur como también de acá de los mayas de los aztecas de los mayas sobre todo entonces ya lo era y luego pues como ya sabemos con toda esta historia de de la fundación de la ciudad de Panamá para lo que llamamos Panamá la vieja que ahora le voy a cantar nuevamente la canción de Panamá la vieja pero todo todo este proceso en donde luego nuevamente Panamá con su camino de cruces o con el otro camino que salía al nombre de Dios y luego a Portobelo y todas esas dos rutas que hubo para trasladar bienes oro plata y viceversa ¿no? de España que llegaban a ese puerto natural que Cristóbal Colón lo llamó en italiano Portobelo Puerto Bello pues fue fundamental y luego el siglo XIX clave con la construcción del ferrocarril de Panamá en el año de los 1850 a los 1855 recuerdan el incidente de la tajada de Sandía fue poco después ¿no? las riquezas pasan por Panamá pero no enriquecen a Panamá dijo alguien y luego en 1881 fue que inició la construcción del canal por parte de los franceses y fracasa unos siete años después y allí quedamos nosotros en esa marejada de la historia de nuestra unión a Colombia y bueno viene Estados Unidos y la lucha entre las naciones por el dominio de los territorios de las aguas del Caribe las potencias de Estados Unidos Inglaterra y la demás luchan luchan por el dominio de la conquista bueno Estados Unidos logra construir el canal de Panamá y nosotros hemos tenido pues que bailar con la fea como se dice nos ha tocado somos un país pequeño pero hoy yo abrigo la esperanza de que aquí una luz nueva amanecerá y que no sea una potencia extranjera que nuevamente venga a poner orden nos da penita eso ¿no? ya nos pasó en el año 1989 con la invasión de Estados Unidos a Panamá bueno no me voy a meter más en ese tema y que voy a cantar Panamá viejo ese ese bolero sempiterno he vivido gozando el recuerdo lejano de las piedras vetustas que hablan de heroísidad bajo la sombra de tus murallas de tus murallas se redimió la sangre hispana que con corsarios se confundió o mis muros queridos por los siglos guardados de tus lujos pasados solo queda el dolor Panamá viejo ciudad destruida por crueles que un día soñaron con tus tesoros tu mar tranquilo parece un espejo en donde se mira tu cielo bello que tanto adoro Panamá viejo tus ruinas sagradas en noches calladas murmuran frases como plegarias y no muy lejos entre tus palmas me trae la brisa suspiros leves llenos de amor voy a guisar una gallina de patio con arroz con con habichuela nueva que les parece unas tajadas y una ensaladita de pepino de aquí que me traen los de campesino a campesino me traen frutas y todas esas cosas como deseo que eso le llegue a todos los hogares de Panamá deseo la paz un abrazo fuerte lleno de esperanza orar orar y orar